Medicina Legal determinó que el bebé de tres meses de nacido, que falleció recientemente en el hospital Rosario Pumarejo de López, fue víctima de maltrato infantil. Su deceso se produjo debido a un trauma cráneocefálico severo por una lesión que recibió con un objeto contundente. Sandra tiene más información. Así es, Juliette. Además, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra personas indeterminadas por el delito de homicidio agravado. Luego de revisar el protocolo de necropsia del menor de cuatro meses, se pudo determinar su manera y causa de muerte. La muerte fue violenta, homicidio, dentro de un contexto de maltrato infantil. Y este pequeño sufrió un trauma cráneocefálico severo con objeto contundente. En lo que tiene que ver con el presunto abuso sexual, hasta el momento se descarta dicho abuso sexual. Se va a realizar un estudio mucho más específico para establecer si existe o no, pero por el momento la Fiscalía y Medicina Legal descartan algún tipo de abuso sexual. La Fiscalía ha iniciado una investigación por el delito de homicidio. Se ha destacado a un fiscal y a un grupo de investigadores con la finalidad de recolectar elementos materiales probatorios, evidencias físicas y de esta forma poder esclarecer este hecho lo más pronto posible. Es una investigación que se encuentra en averiguación. No tenemos todavía claridad quién pudo haber sido la persona. Regularmente en estos casos los responsables son la última persona que estuvo con el bebé. En la mayoría de los casos son los padres. Sin embargo, no podemos nosotros en esta investigación confirmar que haya sido alguno de los papás que se encontraba con él. Y por esa razón es que estamos en la espera de los resultados de las órdenes a policía judicial. Lo que sí podemos decirle es que la Fiscalía va a esclarecer este hecho y recordarle a todos que el que se mete con las mujeres, que el que se mete con los niños, se mete con la Fiscalía. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oble vista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques